saludos amigos y colegas de la percusión gracias por visitar mi canal yo es sabrosé la herramienta educativa para ti que espera suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal hoy vamos a aprender a tocar 5 repique o patrones en la tumbadora 3 de un compás y dos de dos compases y para eso vamos a usar mi método de aprender a descifrar los figurajes para crear nuevos patrones vamos a usar este figuraje de estresillo de corchea doble corchea estresillo de corchea doble corchea pero con apoyatura en la segunda corchea y última corchea del segundo tiempo y el cuarto tiempo del compás ya este figuraje ya lo descifré para el bongo recuerde que este método sirve para la percusión en general aquí lo vamos a hacer en la clave 32 en la llamada clave 32 y vamos a usar mi vocabulario de la percusión el primero sería de esta forma el segundo sería de esta forma el segundo sería de esta forma el tercero sería de esta forma y el cuarto sería de dos compases de esta forma ahora le vamos a dar con ritmo instauro 6 el tercero sería de esta forma y el cuarto sería de las personas también lo vamos a ir ¡Suscríbete y dale a la campanita!